Hemingway decía, hay que vivir para poder escribir. Justo ayer en Twitter veía que hay un bot de Hemingway que va repitiendo frases de sus libros o de sus entrevistas y decía esto, exactamente esto. Hay que vivir y luego escribir. Y la idea es que ni esto es verdad, ni tampoco es verdad la idea de la literatura de la imaginación, que pareciera decir que no es necesario estar en contacto con la realidad, que todo sucede dentro de la vida interior del escritor y de su cerebro. O sea, creo que la literatura sucede en el encuentro entre la experiencia y la imaginación. No hay tal separación. Es un libro en el que a partir de una anécdota o de una experiencia que sí que me ha sucedido, empiezo a distorsionarla a través de la imaginación para llevarla a otro lugar, que es el lugar de la ficción. Yo empecé a escribir a los 14, 13, 14 por allí, que escribía supuestamente poesía. Bueno, lo que yo entendía que era poesía en aquel entonces, ¿no? Porque tampoco leía poesía. En realidad era más bien una imitación de letras de canciones. Lo que hacía sí era oír mucha música. Y fue lo primero que escribí. Y también a los 14, 15, por allí, escribí mi primer cuento. Empecé a escribir cuento. Y abandoné la poesía más adelante, como a los 19, 20 años, digamos que ya fue la última vez que escribí un poema. Tenía muchísimos acumulados. Tenía una carpeta llena de, sin exagerar, 300 o 400 páginas llenas de poemas y de pequeñas ficciones, pequeños cuentos. ¿Los guadas? No, porque un amigo los perdió. Y luego después de poner un chingo, un estrés. Eres un jefe, ¿no? Y ahí ya, para agarrar. Yo estudié letras, sí, pero lo estudié tarde. O sea, yo estudié letras cuando tenía 25 años. Volví a la universidad. Y me fue después de, digamos, de haberme equivocado de carrera, de haber estudiado administración y marketing. Me dediqué unos años a trabajar en eso. Y he hecho muchos estudios de mercado. He trabajado siendo encuestador, haciendo focus groups, haciendo campañas publicitarias. Trabajé prácticamente 15 años en cosas relacionadas con marketing. Si alguien quiere, ahora que se está poniendo fea la cosa, les mando mi currículum. Mi segundo currículum. Oye, en la primera parte de la entrevista hace un día, dijiste tal cosa. No sé si lo sigas a ustedes. Dicen, no, ya no. Y también pasé viendo. Y dice, ¿qué estás a deseado? Oye, tú dijiste, tú dijiste hace rato, y ahora te estás conmigo. Interesante el concepto. Por ejemplo, esos cuentos que quise publicar y que no publiqué, y que ahora me parece muy bien no haberlos publicado, pues en esos cuentos, por ejemplo, no había humor. Ninguno. Ninguno. No es que fueran tampoco cuentos solemnes, o que tuvieran una idea de la literatura que tampoco me gusta. También hay literatura que me gusta, parecida con esos cuentos. Pero no me permitía yo ahí jugar más con la escritura, perderle el respeto a la imagen del escritor. Me tomaba muy en serio la literatura. Había como un sentido de la responsabilidad muy grande que no había entendido que en realidad lo que hacía falta era lo contrario. O sea, como perderle el respeto a la literatura, sabiendo que tenía ya una formación, que había hecho lo que creía que tenía que hacer, estudiar, leer, conocer muy bien la tradición literaria mexicana, latinoamericana, la que más me interesa. Y a partir de ahí, encontrar tu propio camino, encontrar tu propia voz, tu propio tono narrativo. Pues es un honor para mí conversar una vez más con mi camarada, Pablo Villalobos, escritor cada vez más importante, rockstar, no sé si. Oye, ese una vez más me sonó como que ya te estás empezando a cansar de mí. Esto ya es demasiado. El título de esta charla es La muerte del albur. Preguntamos, ¿hasta qué punto el albur tan mexicano tiene una fecha de caducidad? En un primer momento quisiera preguntarle a Gis, ¿qué consideras, Gis, para ti qué es el albur? ¿Tú lo has practicado en algún momento de tu vida para, no sé, para ligar? No quiero decir precisamente que me caga el albur, pero siempre me he sentido profundamente inadecuado. Me puede ayudar que sea la muerte del albur. Eso a lo mejor me lo puedo agarrar de ahí. De ahí nos agarramos. Casi todos mis amigos me agarran de bajada. Dicen que soy especialmente malo para el albur. Entonces a lo mejor eso termina de ponerme así muy en guardia contra el tema. O sea, que me siento con... No tengo la habilidad alburera. Con el paso de los años ya terminé de agarrarle cierto cariño. O sea, es como esos... A ver, no sé, ya me van a empezar a interrumpir, espero. O sea, pero yo lo veo como esos juegos tontos de la prepa o de incluso un poco antes en la adolescencia que ya se quedaron como un motivo de goce bembo para la banda porque es como una cosa, es una actitud... La del albur es una actitud muy primitiva, ¿no? Que es saber quién se coge a quién. Y si no te das cuenta y te cogí sin que te dieras cuenta, mejor. O sea, entonces, lo cual de entrada para machos civilizados, deconstruidos como nosotros, es una cosa muy penosa. Yo creo que el albur es un tipo de humor que está en el pasado. Yo tampoco era muy alburero, pero que sí estabas en este contexto en el que todos los amigos insistían e insistían e insistían en utilizar este mecanismo primitivo, como bien lo definió Gis. No, perdón, o sea, incluso te acuerdas que en esas etapas, ya no sé si secundario o prepa, que ya ni siquiera... Cuando no era verbal, era físico, que te llegaba por atrás un compañero y te hacía el clinch, cabrón. O sea, me interesa lo que dices de que está en el pasado de nuestra biografía, en la adolescencia, y también creo que está en el pasado de nuestra realidad social. O sea, yo creo que es un humor claramente anacrónico. Me parece que quien se aferra a defender la vigencia del albur es reaccionario. O sea, creo que hay una actitud allí totalmente regresiva de querer que un determinado tipo de humor que funcionó hace tiempo, pero que funcionó en un contexto de una sociedad profundamente misógina, profundamente homofóbica, profundamente discriminatoria, clasista, racista, como creo hoy es un poquito menos la sociedad mexicana, un poquito menos. Pues en ese momento ese humor era, digamos, mainstream, era hegemónico. Y ahora me parece que la evolución de nuestras sociedades nos ha llevado a un punto en el que se cuestiona este humor. Sí, pero siempre hay un conflicto, ¿no? Ahí hay como, digamos, que se juega con esa idea de si hay literatura sin conflicto, pero en el fondo la cuestión es que incluso cuando parece no haber un conflicto, hay un conflicto. Siempre hay algo que está por debajo de lo aparente, por decirlo así. Simplemente hay que saber mirarlo. O sea, en lo cotidiano hay conflicto siempre. Y, digamos, los grandes temas, los sociales, los económicos, los políticos, se manifiestan en tu casa mientras estás preparando un café, o cuando sales a la calle y te subes al transporte público. No hace falta hacer literatura de los grandes temas, contando grandes aventuras, grandes gestas, de personajes históricos. Entonces, basta con mirar lo que está más cerca de ti y a México no lo va a salvar la literatura. O sea, a México lo va a salvar que haya justicia, que haya igualdad social. Y eso no lo logra la literatura. Entonces, tenemos, digamos, unas posibilidades de transformar los discursos que circulan, de proponer relatos alternativos, de imaginar futuros, incluso de ser conscientes de lo que hacemos en la literatura cuando nuestras obras a veces contribuyen no a imaginar posibilidades de transformación del país, sino lo contrario. Por ejemplo, ahora yo veo una cosa que a mí me preocupa muchísimo y es que mucha de la literatura que ha tenido una recepción crítica positiva en los últimos años en México, que tiene que ver con la violencia, con tal, es literatura apocalíptica. No muestra posibilidades de futuro. Es decir, es una literatura que lo que quiere es desgarrarnos, abrumarnos, hacernos entender que la cosa está horrible. Eso ya lo sabemos. Yo no necesito leer un libro para saber que la realidad del país es esa, una novela. Pero el problema es que terminas de leer esa novela y te sientes tan asustado, tan triste, tan preocupado, que parece que el mensaje es no hay salida, no hay, no, esto no tiene arreglo, no hay cómo hacerlo. Y políticamente, eso es muy complicado porque desactiva el activismo o el posible activismo y además es terreno perfecto para los discursos de ultraderecha. No es una época para hacer literatura ingenua, inocente, espontánea, como, ay, se me ocurrió esto. Y muy consciente quiere decir también responsable y que hay una responsabilidad allí y que obviamente no es una responsabilidad de que alguien te va a meter a la cárcel por escribir algo, porque no se trata de eso. Ahí sí que hay que defender la libertad de expresión. Pero sí la responsabilidad de que estás contribuyendo a algo, a que circulen cierto tipo de discursos, cierto tipo de ideas y que esa responsabilidad uno tiene que hacerse cargo, es decir, participar en diálogos, en debates, en, digamos, en tratar de analizar y entender qué es lo que está pasando en el país, digamos, en términos culturales y literarios, pero más allá de una burbujita donde solo participamos los que publicamos y los que, digamos, los que hacemos la vida literaria del país, por decirlo así.